Mi total respaldo a la movilización que están llevando a cabo los funcionarios de Gendarmería de Chile. Es de toda justicia el planteamiento que ellos están haciendo. Desgraciadamente, hasta ahora el gobierno ha hecho oídos sordos, porque insistentemente durante los últimos años ellos han venido solicitando una serie de beneficios que hasta el momento no se ha dado ninguna respuesta. Plantean la asignación de riesgo, la profesionalización de la profesión y la readecuación del escalafón. Todos estos propósitos son fundamentales, que tengan una respuesta, porque la situación de los gendarmes, de los profesionales, de los funcionarios que se desempeñan en las cárceles de nuestro país está cada día más deteriorada. Y es por eso que hago un llamado al gobierno también a escuchar estos planteamientos.